Y la verdad que hicimos la mayoría de las cosas que habíamos planeado, que nos llevó a estar arriba y ahí por una decisión del árbitro, porque para mí erraba, que nos llevó al suplementario, pero bueno, seguimos haciendo lo mismo, no nos caímos en la cabeza, estuvimos bien físicamente, aguantamos todo el partido, y bueno, la verdad que nos merecíamos esto, una temporada durísima, para nosotros perdimos muchos partidos seguidos, y no habíamos podido ganar en toda la temporada de visitantes, y gracias a Dios que lo pudimos conseguir en un play-in, ahora nos queda otro partido más que va a ser igual de duro que este, pero nada, a enfriar la cabeza ahora y a pensar en el próximo partido. Y bueno, ya esto es un envío muy fuerte, porque no habíamos ganado en toda la temporada de visitantes, y bueno, ahora metimos primera de visitantes, y bueno, esperemos meterse una también. Bueno, hoy hablábamos de la tradición, que nos va a marcar. Sí, jugadorazo, crack. La verdad que me sacó mucha falta, yo intenté hacer lo mejor que pude, pero bueno, el tipo ese juega, la verdad, juega muy bien. Bueno, ¿qué queda ahora para el CAT en lo que viene? ¿Qué deseas que le dejas a la gente? Nada, que nos sigan bancando, que nos sigan mirando, y los que puedan viajar, como los dos, los tres o cuatro que vinieron, que viajen, que... Corriendo, queda cerca. Sí, queda cerca, corriendo. Gracias a vos. Gracias.